No, pero... No, pero... Ese es más de coco que había sido, y él le va a mandar. Para ver que salió, no lo agarren todavía, yo no he entrado. No, por favor. No, si, yo... No, no, no. No, no. No, 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 no... Si, yo no, no... O sea, yo era la otra hora. Y yo iba a ganar al otro hora. No, no, no. Ingenias. Es un... Yo, ¿Para agarrar ese simplemente? Yo, ¿Para agarrar ese simplemente? Me hizo el truco aquí, la verdad No, como ya no va a morir, madre La persona es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo no le pegué, bro? ¿Qué? ¡Ay, nuestro robot! ¡Qué al otro! ¡Ay, palmo! ¿Cuándo es que? ¡Ay, un equipo aquí enfrente! ¡Un equipo aquí enfrente! ¡Un equipo aquí enfrente! ¡Un equipo enfrente! ¡Aquí enfrente! ¡Aquí enfrente! ¡El otro está más amarillo! ¡Fuenta, umay ahí enfrente! ¡Qué al otro! ¡Para el árbol! ¡Para el árbol! ¡Nunca siete! ¿Tu hubo que te seguimos? ¿No te conseguimos? Más asentí de sub-total, güero Oh, está ahí en bot, está ahí en bot, bot Más, me salió el zipline de la derecha No lo autorizamos, pero es el bot Aquí, aquí VOLT Baby Mermitiquirlo, Mermitiquirlo, Mermitiquirlo Ah, fu-fu-fu 2 balas de Sniper, madre, que va a caer chet de esa barra Oh, como esto está abierto? No Hay un chet, hay un chet Si, hombre Uy, madre, esto sí es un equipo, ¿verdad? Madre, tengo un pesante por aquí ¡Ojo! ¡Ojo! Oh, no, ¿qué hay uno con eso? ¿Qué? Hay respeto ahí, ¿ojo? Hay luz más perfecta Cerf, aquí ¿A qué? Hay un equipo aquí enfrente ¿Quién se marca? Son botitos No me gusta esto, no me va a pagar ¿Quién te dice que es acá? Uy, ¿Quién te dice que es otra vez? No me va a ganar A ganar, me va a ganar Acá de la... de la isla ¡Hila, hila, hila! ¡Hila, hila, hila! ¿Qué? Los marcares, los marcares los de la isla No me va a ganar, no me va a ganar Los marcares los de la isla Oh, los 50 No me va a ganar Uy, los 50 Qué bueno, y otro Qué gusto, madre Porque... Porque... porque es que estamos peleando gente, ¿me entiendes? Yo tengo un bot Ah, cierto oh oh en la isla no oh que susto no 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 ilı avion ilı avion ilı avion ay bujan, eso era una pista vean, el mapa, el mapa tiene unas turrets, jamás va bien que abuso poner turrets en la isla en su wano, estamos muy atrás la gente aquí, aquí atrás, a esa montaña en la isla que se ve? en el mapa hay como... si, 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 te voy a ir a hacer rift no va a caer todavía estoy llegando, estoy llegando si, jale de verdad es la montañita, mejor jajajajajajajajajajajajajajajajajaja este aquí abajo, aquí abajo pin pin y ya por ahí a ver me pegan de derecha son bots, no, uno le pegue 60 Vale, dejemos hacer mas de ultimision bots Viene luz Uy, al mas se fue reventado uno Venidos, venidos, venidos Aquí, aquí, se me han reventado ¿Qué? ¿Están haciendo falta? ¿Qué haces? Aquí uno, cuando pegue ¿Qué haces? Rest, rest, rest ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias!